Durante tres semanas, 1,800 militares estadounidenses junto a la Fuerza Armada de El Salvador realizarán cinco jornadas médicas en diferentes cantones de Zacatecoluca y llevarán a cabo la construcción de cuatro escuelas y una unidad de salud. Esta misión está patrocinada por el Comando Sur o Southcombe por sus siglas en inglés y tendrá un costo aproximado de 10 millones de dólares. La misión llamada Más Allá del Horizonte es un ejercicio humanitario cuyo objetivo es el apoyo médico y de ingeniería para fortalecer la capacidad regional de reacción humanitaria y de recuperación en caso de desastres naturales. El acto contó con la participación de la embajadora de los Estados Unidos, Jean Mainz, el ministro de la Defensa Nacional, general David Unguía Payés y el alcalde de Zacatecoluca, Francisco Iresi. Con imágenes y reportes de Cecilia Ortiz, este es un informe para la prensagrafica.com.